Hoy te molestamos porque queremos empezar a generar conciencia en este camino de generar buenos hábitos y siempre se habla del otro y nunca hablamos de los peatones que nos manejamos terrible cuando estamos en cualquier lado. Sí, que como bien vos dijiste, peatones somos todos, ¿no? No hay manera de que no seamos peatones. En algún momento pisamos la calle, la vereda, la vía pública, cruzamos, así que peatones somos todos. En principio darle un poquito de importancia a este día, que más allá de que para nosotros puede ser un día más en el año, la realidad es que este día lo elige la Organización Mundial de la Salud porque un 17 de agosto de 1980 y tanto, lo cierto es que aparece el primer atropello de una persona, la primera persona atropellada en ese año y esto es a través de un vehículo que empieza a utilizarse en esa época, que es ni más ni menos que una carreta sin carruajes, es decir, sin caballos, y este atropello se da en esta persona a una velocidad de 6 barra 7 kilómetros por hora. Lo anecdótico de esto es que esto, al ser la primera vez, al ser un hecho tan trágico, porque esta persona no llega a esquivar este vehículo que estaba haciendo una exhibición, se cae y golpea su cabeza en el piso y bueno, es la primera persona atropellada a nivel mundial y de ahí en más es que la Organización Mundial de la Salud decreta este día, digamos como el día del peatón. Lo insólito es que esta velocidad de 6 barra 7 kilómetros por hora, cuando la justicia investiga esto, lo primero que dice es horrorizada, es bueno, esto no puede volver a ocurrir nunca más. Y ahí empezamos, una gran historia de los peatones y por supuesto la velocidad siempre en el medio como estrella, por eso es que hoy se habla de reducir la velocidad en las calles por lo menos a 30 kilómetros por hora. Este número es interesante porque justamente arriba de 30 kilómetros por hora es donde las chances de que esta persona directamente pueda fallecer son altísimas. En cambio, por debajo de esa velocidad, por supuesto van a haber lesiones muy graves, pero las chances de que esa persona muera disminuyen muchísimo. Ahora, Cari, yo te pregunto sobre cifras, cifras de peatones que van falleciendo lamentablemente, en el año en la Argentina, y no solo sobre las cifras, sino que siempre se apunta, vos decías, por ejemplo, la velocidad, pero la mayoría de las veces se apunta a la velocidad y se apunta principalmente al que conduce, y no apuntamos al que transita, porque muchísimas veces cruzamos por cualquier lado, no prestamos atención. ¿Qué está pasando? Sí, yo creo que en principio el gran problema que hay, como decimos siempre, el ser humano es un animal de costumbres y necesitamos generar hábitos. Y los hábitos se generan a través de la educación, ¿verdad? A través de lo que recibimos. Esto que ustedes hoy decían muy cómicamente al principio de la charla, de los vamos a volver locos, bueno, de eso se trata. A veces las personas lo que necesitamos es aprender por repetición, aprender por escuchar, a veces creemos que sabemos algo y siempre hay algún datito de más que podemos agregar. Entonces, el hecho de concientizar a las personas es extremadamente importante, porque siempre en algún lugar nos va a tocar. Lo cierto con el peatón hoy es que, por supuesto, somos los más débiles, es el contacto directo que hay en el caso del cuerpo con el vehículo, los humanos somos articulados, entonces eso hace que, por ejemplo, en un atropello lo primero que se van a lesionar, a bajas velocidades, estoy hablando, ni siquiera altas, son las piernas, luego la cadera, luego la cabeza, y fíjense que estoy hablando de todas articulaciones, es el impacto en el cuerpo va a generar que ese cuerpo, justamente como es articulado, vaya doblándose, hablando en criollo, y vaya golpeando las distintas partes. Por último, va a golpear la cabeza. Esto hace que estas lesiones muchas veces generan incapacidades graves, incapacidades de por vida, no solo en la muerte, a veces vamos al extremo de la muerte, pero estamos extremadamente expuestos todo el tiempo. Por supuesto, siempre decimos que los vehículos son máquinas, que son armas, entonces las diferencias de pesos, dimensiones, materiales con los que están construidos, hacen que golpear a un peatón sea lamentablemente peligrosísimo, ¿no es cierto? Ahora, Karina, buen día. ¿Cómo se puede educar a los peatones? Teniendo en cuenta que por ahí, poniendo un ejemplo, se baja del colectivo, del transporte, en cualquier lugar, o pasa por cualquier lugar. ¿Cómo se puede educar? Es un ejemplo, hay muchos. Pero ¿cómo se puede educar justamente al peatón? En principio, que pensemos como peatones que no estamos solos, entonces que a veces estamos con un exceso de seguridad, creyendo que todo depende de nosotros. Entonces, yo miré que no viene nadie, entonces cruzo. Yo miré que el colectivo, si me está dejando medianamente lejos del cordón de la vereda, es porque él ya vio, bueno, yo estoy viendo, como que tenemos que dejar de pensar que lo podemos controlar todo, que hay otras personas, que hay otros vehículos, que otros se pueden equivocar. Y en general, ahí es donde tenemos el punto flojo, ¿no? Cuando otros se equivocan. Entonces, siempre estar pensando en que, si, por ejemplo, tenemos una normativa que dice que crucemos por la esquina, bueno, todo está hecho por algo. Cruzar por la esquina está relacionado con que los vehículos ahí tienen miedo a otros vehículos, es decir, a sus tamaños, que sí los pueden lesionar. No tienen miedo a un peatón, porque uno siempre piensa en el daño propio, en la lesión propia. Entonces, es en la esquina donde el vehículo va a disminuir la velocidad, por eso es el lugar más seguro. El vehículo no viene a mitad de cuadra pensando que alguien se le va a cruzar, que algo va a cruzar de manera repentina, porque justamente ahí no van a cruzar vehículos. Entonces, no tiene esta sensación de que puede ser dañado. En la esquina sí, y por eso suele pasar esto de que disminuimos la velocidad. Luego, el tema del cruce a veces intempestivo por mitad de cuadra, o con la falsa versión de como estoy apurado, cruzo mal. Si nosotros evaluáramos realmente ese cruce, créanme, que es exactamente lo mismo que cruzar por la esquina. Por eso digo que es una falsa frase, ¿no? Estoy apurado. Si nosotros planificamos antes nuestro viaje, nuestro viaje en vehículo, y hacemos un montón de cosas para llegar seguros al otro extremo, al final del camino, lo mismo podemos hacer siendo peatones, visualizando por dónde vamos a cruzar, a dónde queremos llegar. Y créanme que siempre el cruce por las esquinas no solo es el más seguro, sino que realmente no cambia las distancias. No es verdad que voy a llegar más rápido.